Lo importante es que podamos curarnos y cuidarnos los mexicanos en nuestros hogares. Nosotros tenemos, y esta es una gran fortaleza, algo que nos distingue con relación a otros países del mundo. Nosotros tenemos mucha fortaleza por la solidaridad, la fraternidad de nuestras familias. Gracias. La familia en México es la institución de seguridad social más importante. Que no tengamos duda de eso. Lo tengo analizado, comprobado. A diferencia, con todo respeto, a otros países, nosotros vivimos en comunión y practicamos en nuestras familias la solidaridad, la fraternidad. Si le va mal a un miembro de la familia, acuden en su apoyo a otros. Eso nos ha protegido siempre.